La historia de San Luis Todos los personajes célebres como Martina Chapanay, como La Pancha Hernández, como Carolina, inclusive leyendas como la de Juana Coslay. Hemos vivido una jornada donde se puso en acción el desafío de hacer una obra teatral relacionando tres carreras distintas, como es empresarial, guía de turismo y técnico en turismo. Un alumno de gestión empresarial que nos reíamos los días de ensayo porque se sacan el chip de contabilidad y venían a ensayar una obra de teatro, pero charlábamos cómo esto les permite a un futuro profesional, que ellos muy pronto van a hacerlo, desarrollar habilidades que tienen que ver con la comunicación, con el vínculo, con el otro. Lo que se ha tratado de rescatar es la representación de leyendas, como por ejemplo la leyenda de la iguana y la leyenda del viento chorrillero, y después se finalizó con una especie de café literario. También reconociendo a nuestras mujeres puntanas que son nuestra historia y haciéndolas con este recuerdo, a través de la representación tratal, poderlas revivir y transmitir al resto de los alumnos este pasado de nuestra San Luis. Entonces fue un proyecto realmente integrador de todas las carreras, de la mayoría de las carreras del instituto, varios docentes trabajando y hemos llegado al día de hoy a mostrar este espectáculo que para nosotros es el cierre del proyecto.